La honestidad es la virtud de actuar con transparencia, coherencia y sinceridad. Sin mentir, sin engañar y sin abusar de las demás personas. Ser honesto te hace una persona digna de respeto y confianza y además te ayuda a establecer relaciones basadas en la verdad y en la justicia. Adoptar buenos hábitos no es tan difícil. Recuerda que depende de ti y se refleja en tu entorno. Juntos por más. ¡Gracias!